La idea de FLAIRSIM es poderles ayudar a la transición que ustedes van a tener entre un avión pequeño a lo que es un albuso de pente. O sea, obviamente aquí es volar y ahí está volar tremendo, entonces obviamente la transición es para ayudarles al albuso de pente. Y la idea es que ustedes vengan y no les enseñen a alguien que tenga doscientas horas más que ustedes, sino que la idea es que vengan y les enseñen capitanes actuales en la aerolínea, en la joda, tanto de volarles como de la derecha. No es una transición fácil. Yo oigo mucho que dicen, pero yo para que hubiera FLAIRSIM es el curso y me van a enseñar todo. No señor, es el curso, no me van a enseñar todo. Ahí en el curso van a defenderse, ¿verdad? Y ahí esperen que ustedes ya sepan que hacen las cosas. Usted se sienta en ese simulador y mientras más sepan hacer las cosas, mientras más sepan eso, lo que están haciendo, dónde están los botones, cómo llenar el mandú, más tiempo van a tener. Y ese tiempo que ustedes tengan extra, tienen que aprovecharlo, aprovecharlo para ocuparlo, para hacer otras cosas más. O, bien, hay un momento que tal vez se pueden quedar ahí un poquito parados o trabados, entonces, bueno, yo ahora tengo ese tiempo extra, me ayuda. Entonces, piensen, piensenlo como una inversión, como una inversión más, antes de llegar a la aerolínea. Es decir, si ustedes ya han bien preparados y ya han hecho lo que tienen que hacer, le va a ir bien. Si no ya han bien preparados, no van a sacar. Y eso es el tema de muchos de ustedes. Acuérdense, además de que sigan volando, hay que seguir estudiando y crean que eso es lo que me ha servido. ¿Verdad? Entonces, van a volar con el Capi ahorita. ¿Por qué? Pues el Capi está en el vuelo de 320, yo ya no vuelo 320, eso es un momento en mi cuerpo. Así que, pero el Capi sí, así que necesito dos voluntarios primero y los otros dos. Así que ahí, ustedes mandan. Vamos, van con ustedes dos primero. Véganse, ¿está bien? Gracias, por favor. Espero que quieran mejorar a todos. Vamos a hacer un pequeño experimento aquí, el primer experimento. Entonces, vamos a hacer un despegue, como que digamos de que ustedes se robaron un avión. ¿Verdad? Sí, el suelo. ¿Qué tenemos aquí? Si se fijan. Side-stick, pedales, como todo avión, potencias, freno al parqueo, control de flaps. Yo voy a ir aquí atrás ayudándole con los flaps y todo. Esta parte es el Guidance del piloto automático. ¿Verdad? El piloto automático recibe inputs de dos maneras. Tanto del FMS o del FCU. En otros aviones se llama Guidance Panel. Entonces, aquí le ponemos, le hemos puesto preseleccionado 3000 pies. Y todo lo que manipulamos aquí se refleja en un, en esa barrita que se llama FMA. Ahí vemos que está armado un modo que se llama Climb. ¿Ya lo vieron? Ahí en los pierdís. Y está Nav. Si yo, pero supongamos que vamos a volar un heading. Ahí desarme Nav y le puse heading 070. Entonces, vamos a despegar heading 070, 3000 pies. Yo le voy a ayudar desde aquí atrás. Vamos a nivelar, vamos a hacer un par de virajes. Y para que ustedes tengan más o menos percepción de cómo es volar un avión full Fs. ¿Les parece? Sí. Ok. Cuando nosotros vayamos a despegar, vamos a poner estas dos potencias aquí al 50. ¿Por quién va a despegar? Aquí el Capi. Esas, le vamos a poner las potencias y las vamos a mandar a full. Yo desde atrás le voy a ir ayudando. ¿Listos? Vamos a probarlas. Vamos a hacer el experimento. Pues toda la potencia. ¿Cuál es su nombre? Eduardo. Eduardo, ¿y usted? Jaime. Eduardo. ¿Autorizados a despegar pista 07? ¿Autorizados a despegar pista 07? En este momento Pasa un montón de cosas Se lee el FMI, se hace un crosscheck De los parámetros del motor Sería usted porque usted no va volando Le canta la velocidad Así en nudos Monitorea la trayectoria Monitorea los parámetros del motor Es toda una secuencia de acciones Solo 100 y ahí en B1 Le canta B1 Rotate Solo uno vuela De ahí miren que ya tenemos ascenso positivo Le dice el positive climb Y usted le dice gear up Ahí está la palanca de tren La subimos Jalamos y subimos Ahí hay unos directores de vuelo Usted ya no ve hacia afuera Solo ve hacia adentro Viendo hacia adentro Y ese puntito negro lo vamos a tratar de unir Con las dos lechitas de ruta Eso Monitoreamos las acciones de él Y ahí dice lever climb O sea que pasamos esas dos potencias a climb Para sacarlas de todas Y ahí le pidió que baje la nariz Vamos a poner 4000 pies Bajemos la nariz De modo que el puntito negro se ha alineado con los directores de vuelo ¿Qué tal el despegue? ¿Sobrevivimos? Ahí va pasando la velocidad La S Significa que hay que retratar los flaps Retratenlos usted Ahí vamos a acabar Aplicamos y para el otro lado Eso El primer es automático Super bien Entonces viene y le dicen Aerosal 01 Mire por la derecha rumbo 140 Como él va volando 140 140 Entonces viene Y le pone por la derecha rumbo 140 Y eso va a activar El modo lateral de heading Para que el director de vuelo Concuerde con él Con lo que nosotros le estamos poniendo Usted vuelve a ver Que diga 140 Ahí Que diga 140 ¿El solo va? ¿El solo va? ¿El solo va? Sí, sí Bueno, ahorita no va el piloto automático Pero lo va haciendo super bien Entonces Después de haber subido los flaps El tren Guardamos los spoilers Tomamos unas luces Y está Todo un rollo Aerosal 01 Mire por la derecha rumbo 250 Descienda para 3000 pies ¿Ese es el rumbo? Ah, es el rumbo Bien Exacto Eduardo tiene que ver Dónde pone la mano el otro Y usted tiene que ver Dónde la mano el otro Pero eso es aprendido Y también le dieron una instrucción De descender para 3000 pies Le pusimos 3000 pies Al selector de altitud Pero le tenemos que decir Que bajen Entonces jalamos esa feria Y él le va a comandar Un modo vertical Que se llama Open descent Ahí está Open descent Y ya el flight director Se le va para abajo Aquí en la vía real Ya estuviéramos haciendo un briefing De aproximación Tuviéramos que tener las cartas Tiene puntos extra Tiene puntos extra El que me diga Cuanta distancia estamos Del aeropuerto Exactamente ¿A dónde vieron? 13.78 Mmm bien Si es una buena información Sí ¿Tiene que ver? Sí también Ese es el de Charlie Fatango Y el otro es del localizador Y este es de la pista ¿Pone el robo del motorway? Vea que sí Pero lo que pasa es que Le están hallando Le están hallando Entonces este Si habían estado aquí Creo yo A una distancia Más o menos De 12 millas Empezamos a configurar El avión para aterrizaje Entonces Usted le dice Flaps 1 Flaps 1 Jala la perilla Y la lleva a la primera posición Bien Aquí le diría Speed check Es todo un rollo De procedimiento Speed check Voltea a ver El BFE Aquí también se notifica La tripulación De cabina Que vamos a aterrizar Ya pasa un montón de cosas Aparece el estrés Estatus Le decimos Remusel Es más complejo De lo que parece Si siguen los directores De vuelo Todo va a salir bien Aerosal 01 Descienda para 1500 pies Aerosal 01 Descienda para 1500 pies Bien Bien Flaps 2 Por favor Vamos a bajar el tren Vamos bajando el tren Check Flaps 3 Flaps full Aerosal 01 Los observo establecidos en el localizador Contacte torre 180 Establecido en el localizador Contactando torre 180 Aerosal 01 Aerosal 01 Aerosal 01 Aerosal 01 Aerosal 01 Aerosal 01 Y con el que va a volar Las manos en la potencia Eduardo ¿Va a aterrizar? Yo Ah pues mano en la potencia Yo lo aterrizo Como ustedes quieran Yo lo aterrizo Dale dale ¿Cuál es la fraseología? You have control You have control You have control Ah, mucho Sí No, control es alto Vale Control La correcta fraseología sería Gleislop ¿Cuál es la fraseología sería Gleislop ¿Los llevamos un poquito ante la palma? No, 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 ahí No, ahí trata de llevarlo Sí, por lo mismo No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No Bien sensible Bien sensible Ya estamos cerca del suelo ¿Para qué? Hoy lo que apagó el motor Mejor lo hubiera aterrizado con los dos motores Y ya estaba un minuto de la pista Sí, sí, sí 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 Sí Pues potencia Jairo Más para abajo Uh, le va a tocar irse al aire con un motor Qué chivo va a estar esto Sí, sí Aquí cae, cae, cae Dale, dale Y Ale Reversa 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 Vamos Sí Vamos, dale, dale Reversa Reversa qué pasó ahí la función escenario de toma de decisiones estamos a 300 pies en el localizador la pista enfrente condiciones visuales fuego en el motor y aterricemos con los dos motores 15 segundos no nos van a hacer nada pero aterricemos con los dos motores no hacemos no involucramos más procedimientos de aquí en tierra ya peleamos con el avión cambia 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 el control direccional cambia los procedimientos y el diferencial de frost pues al llegar acá es una experiencia completamente diferente a la que nosotros nos como estudiantes nos desarrollamos día a día cuando llegamos a volar a la escuela ya que como podemos ver aquí es un avión sumamente avanzado ya la carga de trabajo para uno es un poquito más fuerte en cambio uno cuando llega en los aviones pequeños casi que se vuela igual pero es un poco menos la carga que se obtiene pero si es una bonita experiencia venir aquí a fly así a poder ver qué es lo que uno en un futuro puede llegar a volar principalmente la carrera de aviación es un sueño básicamente es un sueño que con el tiempo va dándose forma saqué primeramente la carrera de arquitectura me desarrollé como arquitecto y luego al poder conocer un poco más a profundidad el mundo de la aviación en el país gracias a dios conocí a personas que me fueron orientando y de esta manera yo llegué a aerosal una escuela que me brindó la oportunidad de poder cumplir ese sueño de poder darle forma a mi a mi horizonte y poder ingresar para cumplirlo son carreras todas carreras tiene su grado de complejidad sin embargo la pasión con la que una persona enfrenta una carrera enfrenta esa esa necesidad de cumplir sus sueños es lo que la hace que sea un tanto diferente es un lenguaje totalmente distinto del que se maneja en el mundo de la aviación sin embargo lo que lo hace especial es la pasión que uno le le inyecta no para poderlo para poder desarrollar su sueño una experiencia muy fascinante a pesar de que está estoy en una un nivel básico de la carrera es una experiencia bastante impresionante el poder estar en una cabina con todos los controles podemos ver la cantidad de carga de trabajo que podemos tener y la calidad de conocimiento que también necesitamos adquirir para poder pilotear una aeronave de este tipo y gracias a la escuela como aerosal y gracias a fly así nosotros tenemos la posibilidad ahora de poder accesar a toda esta información a estos simuladores que nos dan una formación de mejor calidad que nos watches la carrera y gracias a la escuela en el futuro y a la escuela En audio En audio Sí, sí, hemos tenido ya la experiencia de tener con nosotros compañeros que estuvieron aquí entrenando en la escuela FLAESIM y posteriormente interesaron las líneas aéreas exitosamente. La diferencia técnica es amplia, esa se ve desde el primer día de entrenamiento. Creo que lo más importante es también la experiencia personal que alguien toma aquí en el centro de entrenamiento. En el tema de elementos de desarrollo humano, factor humano, se puede decir hasta psicología de la aviación, psicología de la cabina. Ese creo que es el valor agregado que se da aquí en el entrenamiento. Lejos de la parte técnica, que es bastante buena, pues también la parte humana, la parte personal. Ahí es donde se refleja bastante la diferencia. ¿Cuál es el valor agregado de los niños? Y eso quizás en su cabecita, pues le fue formando la idea de querer hacerlo, así como me pasó a mí con mis tíos que eran pilotos agrícolas. Y es una semilla que se estiembra y cuando uno se viene a dar cuenta, pues germinó. Y enhorabuena porque es una cosa que a él le encanta, le gusta, así como me encanta a mí. Y estamos felices porque he dejado una semilla sembrada en la aviación y en la línea aérea. El flyacin tiene también su parte de turismo. Damos la oportunidad que la gente pueda experimentar lo que es ser piloto por un día. Es decir, vienen papás, vienen hijos, vienen hermanos, vienen mamás, viene todo el mundo solo para ver lo que es volar un avión de aerolínea, sentir la experiencia, lo que es aterrizar un avión pesado. Incluso hay gente que viene por terapia, gente que dice que le da miedo a volar. Entonces también es la idea de flyacin, poder darle la experiencia de ser piloto a mucha gente. La necesidad que vio el flyacin fue el entrenamiento de los pilotos. Los pilotos cuando salen de escuela realmente terminan en un nivel en el cual hay un gran espacio entre lo que es aviación general y aerolínea. Se necesitaba hacer o cubrir un poco el gap ese que existe entre aviación civil y lo que es aerolínea. Y así que así nace la idea de flyacin. La idea de flyacin es poder darle, digamos, un posgrado, una maestría a los pilotos que salen de comercial, de instructores, para que ellos se preparen para aerolínea. El que no ha empezado, que lo haga. Realmente la aviación es apasionante, es muy bonito. Hay muchísimas opciones ahorita para volar y realmente la aviación se ha vuelto mucho mejor, más sencillo, más práctico. Así que es de tratarlo y de disfrutarlo. Y el que está preparándose, que ya tiene la carrera lista, pues que se prepare más. Que estudie, que tome en cuenta los cursos, por ejemplo, como los que damos en flyacin, que es una inversión al final. Es una inversión para uno mismo. Porque al final del día, pues lo que queremos es terminar aerolínea. O si lo que quieren terminar aerolínea, pues esta es la mejor inversión que van a hacer en ese sentido. En cuanto a educación, en cuanto a entrenamiento, van a ir preparados. Mira, la persona que tome el curso, nosotros le garantizamos que no va a tener problemas en su simulador, no va a tener problemas en su transición de un avión liviano a un jet. Que es una transición que para mucha gente es muy fuerte y mucha gente se queda en medio del proceso. O sea, la idea de esto es que no es que queden. La idea es que pasen, que lo logren, que cumplan su sueño, que cumplan su meta. Al final han invertido tiempo, han invertido mucho dinero. Y este es un peldaño más. Y al final creo que es una buena ayuda que van a tener. Y pienso que sí es una inversión, probablemente que valga la pena hacerla. Porque al final de todo, si tú quieres irte a aerolíneas, vas a volar el A320. Tienes que prepararte para el A320 y no es un avión sencillo. Y lo hemos visto. La gente que no toma el curso, pues muchas veces no le va tan bien o le cuesta más. Después vienen y dicen, mire, me hubiera gustado tomar el curso antes. Ojalá hubiera sabido que estaban ustedes o hubiera hecho caso y hubiera tomado el curso antes de irme. Porque realmente el curso de aerolínea, yo lo pasé. Lo pasé de la misma forma de Cessna 152, pasé de Airbus 320. Es difícil, no es fácil. Lo más importante es agradecerle a FlyASIM que permite una alianza con Aerosal, ¿verdad? Porque la importancia de Aerosal y la primordialidad de Aerosal es que nuestros alumnos e instructores logren llegar lo más capacitado a la aerolínea. Y FlyASIM ha podido crear un escenario que realmente recrea todas las condiciones de lo que es el día a día en la aerolínea, ¿verdad? Y creo que el entrenamiento anterior que uno recibía hace un par de años antes de que esto existiera quedaba incompleto. Las escuelas quedaban incompletas sin un entrenamiento en lo que es el avión que ahora se vuela solo en El Salvador, que es el Airbus, ¿verdad? Entonces el hecho de que FlyASIM cree esta cabina nos da la oportunidad de realmente y sí capacitar a los pilotos al 100% en lo que va a ser su día a día en la aerolínea. ¿Qué quiere decir? Que antes, hace unos 8 o 7 años atrás que no había nada de esto en El Salvador, cuando uno llegaba a la línea no tenía la oportunidad o la experiencia para poder llegar a entender todo lo que uno tenía que recibir en 30 días en entrenamiento. Cosa que ahora cuando nuestros alumnos terminen su carrera, sean instructores y posterior reciban este curso a la hora de aplicar a la aerolínea, realmente ya llevarán los conocimientos necesarios para poder llegar a operar en un Airbus A320, que es la cabina que estamos viendo en este momento. Bueno, es importante ver, creo que es importante visualizarse uno desde el inicio de su carrera a dónde quiere llegar y esto les permite motivarse más y ver dónde es lo que quieren llegar, lo que es una oficina pues estupenda en un Airbus A320, ¿verdad? Y creo que hasta a los alumnos privados los motiva más y en el caso de los instructores, ve cómo la escuela realmente está intentando que ellos tengan todos los recursos para llegar a tener una carrera exitosa en la aerolínea. En audio.